El letrero dice la raza, pero mi corazón dice prisión. Una serie, es una serie, no importa donde esté. Un efecto, es un efecto, es lo que digo yo. La raza, es la raza, lo puedo asegurar. Los videos deben hacerse con pasión. Pero este rancho no es un hogar, no me puedo acostumbrar. Y estaría mucho mejor, si él regresara aquí. El canal no es igual, sin ti. Es solo un canal, que sube basura a YouTube. Sin ti.